señores acabamos de llegar este es el barco ahora comienza la fiesta hasta las 9 y después el after party desde las 11 hasta las 4 de la mañana suscríbete ah y que fue con nada chapa para hacerle la quita quita y aquí 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 esta es la fiesta número 2 hasta las 4 de la mañana llegamos a llegar de la fiesta del barco lamentablemente no traje a nadie con quien grabarme pero por ahí me van a postar algunos videitos y se los voy a mandar ok no me rompen 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 vamos a tomar para DJ a la chata te tiró el cobalto no te ayúlio no me rompen 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 eeey ayy yy eyy yyyy yyayy 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 yyyy yyyy oye cani oye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! Fiesta Número 3 La fiesta Número 3 Gracias por escuchar The Hottest Remixes By DJ Kenny Flow For bookings Make sure you log on To DJKennyFlow.com